Muy buena gente y acá tocando listo porque acabo de terminar un vídeo no sé qué pasó se me tildó y bueno estamos después de tanto tiempo acá en el fornite estoy muy avanzado ya como ustedes están viendo porque hace mucho tiempo que no grabo con el fornite porque me iba mutilado y ahora está más o menos afable y no sé si se me escucha bien ojalá que se me escuche bien el juego que no se escuche tan creyallado nos equipamos este personaje y vamos a jugar vamos 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 a ver qué podemos hacer no sí y y y y y y y y no voy a correr porque pero por qué pero por qué otra vez mansión tu vieja engrosa como la sierra en el dios o no a la sierra la localidad la localidad bueno son las dos hoy yo fue vamos ahí por eso son querer el mes este es el lugar más recomendable para caer porque no cae absolutamente nadie y tenés un medallón y una arma asegurada si lo matás no cae absolutamente nadie, acá no cae nadie todas grises, yo tengo una verde, todas verdes tengo yo se cago el nico a los dos segundos yo me estaba persiguiendo la botita esa el nico de revanquilo que se ve en la cabeza ¿por qué es esto? ¿por qué me da 3 FPS? por favor ¿o me entiendo? entre 10 y 20, horrible estoy yendo entre 95 y 110 tenés un hortón pero vos tenés que ponerlo después de que te haya... yo no te pido siempre que vaya bien ¿en serio? sí, uno de ellos, tenés que poner la estructura en baja ah, creo que me lo había dicho el Renzo, pero no sé, después enseñámelo bien, sí, cuando terminemos la party no los encuentro, gordo, estos guachos ¿dónde están? ¿dónde están los? ¿dónde está el box? ¿dónde está el box? ¿dónde está el box? ah, está acá abajo ¿está allá abajo? sí, está acá, está acá, está acá está acá, está acá, están pitando sí, está aquí sí, está acá abajo se calizó la vida, se calizó la vida mirar, se calizó la vida ok corta si déjame Seal de la vida,있는os palucos yo te, yo te defiendo i Si ¡espera arriba! ¡Cuidado arriba! ¡Siii! 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 Yo quiero el cofre legendario, por fin Como si me tanto nos gusta pegado a la pared y cosas así Bueno, dale Dale, dale ¡Siii! 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 ¡Me ha llegado un mensaje! ¡Siii! 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 ¡Abrite, coño! ¡Oh! ¡Siii! ¡Scar! ¡Scar legendario! ¡Siii! 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 Pero son dos Es uno para mi ¡Siii! 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 No, porque no ¡Siii! 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 Vamos a localizar el motor hay un pozo ahí, ¿vale? ¡Siii! 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 ¡Min, Channel 9, Acti es un pozo! ¡Ehh! ¿Para qué te agujamos con esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Salgo del año nuevo Es año nuevo Es año nuevo Es año nuevo ¡Pero es una mierda de año nuevo! ¡Bailá, bailá! ¡Bailá! ¡Feliz año nuevo! ¡Ah, mierda! Apareció en la tormenta ¡Para! ¿De dónde vamos? ¿El carcate? No sé, ahí está el... ¡Megallón! No se puede, si lo mata nos mata Sí, listo ¡Ya fue! Y de paso, me da... Y si nos mata, me da los cosos para que me vaya mejor el juego Y puedo hacer videos Yo pasé de una sesenta a una sesenta No veo un pingo, boludo A ver... No los veo, boludo, por eso ¡Ah! Debe ser porque no puse a cargar la compu ¡Eso también! ¡Mataste! ¡Ah! Los dos han matado ¿Serán del medallón? ¿Serán del medallón? ¡Acá hay dos! ¡Acá hay uno! Los del medallón son los del medallón ¡Acá! ¡Arriba! 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 ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡Agárrenme altura! ¡Agárrenme altura! ¡Ojo atrás! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Hay tres personas! ¡Me marcaron tres pasos recién! ¡Siii! 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 ¡Claro, no tenía el coso cargar, boludo! ¡Ahora me va a 40 de ping! ¡Se están cagando tiros, boludo! ¡Se están cagando tiros, boludo! Lo acaban de matar al otro del dúo ¡Quedan los del medallón! ¡Que dan los del medallón! ¡Ven a ser acá! ¿Pero dónde están? ¡En la bubia! ¡En la bubia! ¡¡Claro! ¡Si! ¡Sí! ¡Corre! ¡Se está curando! ¡Se está curando! ¡Mate uno! ¿Puerta otro? ¡Sí! ¡Déjame el coso a mi! Ok ¡Medallón! ¡Sí! 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 Yo tengo los dos medallones Vos coleccionás las armas Yo los medallones De una, de una De huanca ¡Sí! Vamos, vamos, nos tenemos que ir No, no, ni se cubrieron nada Están retocados, boludo, ya ¿Dónde está el otro? Villa Viñedo y Embarcadero Siguen con Coso Mirá, acá hay uno ¿Acá hay uno? ¿Acá hay uno? ¿Adónde? Hay que ir, hay que ir en el Embarcadero, boludo, pero está re lejos Tienen demasiado majestuosa, boludo, el arma demasiado majestuosa está re peor El acopeta frena así Conoche su vero y con el free Yo soy el rey de la motiza El rey de la motiza Como me la Mela, me la Mela, me la endereza Digo ¡Ah! 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 Mela, me la endereza 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 Pero lo está matando porque el pibe adelantó en sola Hola Mela, lo están matando Hoy grabando un video Un video para YouTube Acá está el medallón En teoría No sé qué hace el medallón suelto todavía ¿En dónde está? Acá hay gente, acá hay gente Pero acá, ahí está el medallón Ahí está el medallón No, dame, no, boludo Ah, es verdad, bueno, pará Pará, pará, sí, sí, primero me levantaron Está al lado de David y acá abajo Dámelo, dámelo, dámelo Gracias ¿Entramos? Sí, entra, entra Ojo que nos puede gritar Está ahí, está ahí, está ahí Fuera, tiene, ahí está la escopeta Está loco, está el otro Me quedo todo, es el muerto Sí, que riego Sí Está bien Claro que la dice el jugador Agarraron el de Villa Viñedo Y ahí está el Peter Griffin Y no está en zona ¿No es el Peter Griffin? ¿No es el Peter Griffin? ¿Cuál Peter Griffin? Pero tenemos que matarlo Porque no está morir Ya te lo marqué, ya te lo marqué 1300 metros Y el de Villa Viñedo no sé dónde está Pero nos faltan dos Vamos por la calle Porque si no va a mal Sí, por la calle Llegás, llegás por la calle Tranqui, llegás por la calle Tranqui Sí 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 En Villa Viñedo hay uno Pero en total nos desviamos Sí, no hay uno No, no, no Hay que ir a Hay que ir a acoso Antes que lo agarre a zona Hay que ir al Peter Griffin Mira, lo soltaron en el Villa Viñedo Lo acaban de matar Se ve Yo soy el coach Como el hago Mira a mi hielo Vos ahí, vos ahí Te apodamos a Villa Viñedo Cerramos con Villa Viñedo La parte, en teoría, más difícil No sé, pero para mí el Peter Griffin Es muy complicado de matar Ahí se escuchan los disparos Sí Vos seguí, vos seguí, vos seguí Seguí, Master, seguí Master Seguí, seguí, seguí Llega Sí ¿Qué pasa? Sí Sí No, volvió a la zona Se fue a la zona Pero dale, tranqui, tranqui Tanto se va Vamos, vamos Se recordó Bien, bien Vamos Vamos, caminando No, pero Ay, papá En zona se muere, mira Espera, espera Esperamos a que se muera No, para que está volviendo a su base Bajá, bajá lo mío, bajá lo mío Sí, sí, está aquí Sí, espera, sí Ah, sí, la respegaste No te dejes matarlo, no te dejes matarlo Mordo Me dejó una escopeta, me dejó una escopeta No, podemos perder todo lo más Ah, claro, 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 sí, espera, maravilla Nos falta en la Villa de Villedo Y tenemos que ganar la partida Y completamos el resto mundial No tengo vida, ¿no? No tengo vida Tengo siento... Tengo siento... Toma, toma, boludo Camina, anda caminando ¿Te salió qué? ¡Yo revolú! ¡Ah, truco, tiki! Vamos, vamos ¿Está bien? ¿Está bien? Yo estoy buscando ¿Qué estás buscando? El... El migratorio dice que bailaba Preguntale a mamá A mi mamá Mirá, acá está el auto Tenemos que ir a Villa de Villedo Está suelto todavía el de Villa de Villedo ¿Cómo no pasamos, boludo? Claro, creo que se están cagando a tiro No, 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 no ¿Puedo abrir? No, 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 no Listo En Villa de Villedo se están cagando a tiro Hay que buscar el medallón rápido y listo ¡Ah, no, lo agarraron! ¡Ah, no, 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 lo agarraron! Sí, parece que lo vamos a buscar por acá Vení ¿Dónde está, boludo? Tu prima no va a hacer renegar Yo te ayudo, Frankie Por la voz y te agarra alguien Me parece que quedó... ¿Qué lo marca? ¿Dónde está? Por acá ¿Te agarraste? Fijate si hay... ¡Aca! ¡Me lo marca, me lo marca! ¡Me lo marca! Está por acá, está por acá Para mí no tiene que ir Allá está allí ¿Vos tenés el mobo sordo? ¿Sí? Acá está cerrando Acá está, acá está, acá está Lo encontré, lo encontré Dale, pero es un fusil, creo acá Pero es un quilombo Ahí está, ahí está Te falta el fusil, el fusil Te falta el fusil El fusil La escar ¡Está acá! Debe estar por acá, boludo No creo que se la hayan llevado Se habrán muerto a la vez, pero ¿dónde están? Hay que ver todo el loot Bueno, dale Creo que lo tiene que tener alguien Tengo los cinco pegallones, gente ¿Dónde, dónde, dónde? Tirolesa, tirolesa Sí, bueno, pará Sí, lo vi, lo vi, lo vi Buena, buena, buena Buenísima Hay otro allá Hay otro allá ¿Mataste? Juega bien, juega bien ¡Para! ¡Para! ¡Bancame! ¡Lo tengo acá! ¡Lo tengo acá! ¡Nico, Nico! Está por acá Está por acá, está por acá, creo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Son dos, son dos ¡Mate, mate, mate! ¡Mate, el arma! ¿Mate, el arma? No, boludo Había otro, creo Había otro, ahí otro, creo Sí, pero es el último Me mata, me mata, me mata ¡Me tira! No, la zona está sin mierda Estoy a 55 de vida, boludo No, me muero ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Las cinco armas y los cinco medallones! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos y vamos! Lo tengo que poner en la miniatura Tengo que buscar la imagen en Google Tengo que buscar la imagen en Google Primera partida Jugamos una sola partida Cinco medallones y cinco armas Y esto, chicos, es real Es una sola partida Una sola partida, chicos Se los juro Nos vemos en el próximo video Que debe ser dentro de cinco minutos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!